Allí, por eso en Morón pasó eso, y la gente, qué bueno que salió a la calle, y qué bueno que se formó esa molotera frente al partido, y eso es lo que tiene que pasar cada vez que hay un derrumbe, cada vez que hay una familia durmiendo en un portal, váyanse para la puerta del partido, váyanse para la puerta de un hotel, y el pueblo apoyen a esa gente, caballero, que mañana va a ser tu casa la que se va a caer, que mañana va a ser tu hijo el que va a estar en peligro de morir aplastado por un balcón, que mientras esta gente está perreando, suplicando una casa, suplicando tener un techo para ellos y sus hijos, como está la gente en La Habana Vieja, en los portales que pusimos el otro día, caballero, mientras esto sucede en el municipio Playa, hay un barrio que está listo prácticamente para que la gente se mude, mire esto, ¿para quién son estos apartamentos? ¿para quién es esta villa? ¿para quién es este condominio de edificios que parecen huacales? No importa, pero son techos. ¿para quién es todo esto? ¿Cómo tú tienes familias en albergue hace 25 años? ¿Cómo tú tienes gente suplicando que le arreglen una casa que se les va a caer? ¿Cómo tú tienes gente durmiendo en los portales? ¿Cómo tú tienes esta situación terrible para el pueblo? Y tú dices que representas al pueblo, Canel. Y tú tienes un barrio entero. Un barrio entero. Mira a tu pueblo. Mira a los cubanos ahí. Sin casa, con sus hijos en la calle. ¿Cómo es posible que esta gente tienen las casas destruidas en Tarará? ¿Cómo es que esta gente tienen estos barrios de edificios para los militares a punto de terminar y no tienen los 1,800 comemierda cuidando la cola? Lo que tendrían que estar es terminando las instalaciones y las cosas en estos apartamentos para que se mude la gente que está a punto de morir aplastado, caballero. ¿Usted no se da cuenta? ¿Usted no se da cuenta que no te dejan construir, no te dejan reparar la casa? Y después te obligan a morir en el derrumbe. ¿No te das cuenta? Ponme ahí el barrio de edificios para que toda la gente que me ve en los albergues, para toda la gente que me ve en los portales. Si usted conoce, usted me está viendo en un punto wifi y usted conoce, tiene algún familiar que está a punto de perder su casa, váyanse para ahí. Miren, miren ahí. Vayan para ahí. Vayan, caminen hasta ahí, cojan guaguas hasta ahí, vayan como puedan. Pero vayan de ahí, miren, métanse en esos apartamentos. ¿Cómo es que la gente no tiene techo? ¿Cómo es que no tienen techo la gente? Y existen estos. ¿Cómo es posible que Mariela Castro sí pueda construir, remodelar y hacer su hostal y tener todas las condiciones? Que el ministro de la construcción tenga una mansión. Que los hijos del ministro de la construcción tengan su bar con restaurante, con todos a todos los hierros. Y usted no tiene donde dormir. Y usted tiene una colchoneta meada hace 25 años y ahí tiene que seguir durmiendo. ¿Cómo es posible que el pueblo de Cuba soporte estas cosas? ¿Cómo es posible que los cubanos que vienen de Mambice, que vienen de negros y marrones, que vienen de gente que son luchadoras, caballeros, que somos una raza maravillosa, coño. Caballeros, tenemos que querernos más, tenemos que valorarnos más, somos una raza divina, maravillosa, iluminada, tocada por la mano de Dios. Tenemos una creatividad, una alegría, tenemos una humanidad, tenemos una solidaridad por la gente. Aunque tú no conozcas, el cubano te hace ganar del corazón, con su forma, con su jocosidad. Señores, estamos perdiendo todo, nos están quitando todo. Somos un pueblo que nos merecemos mucho más. ¿Cómo es que vamos a seguir permitiendo esto? Por Dios, ¿cómo vamos a seguirlo permitiendo? ¿Cómo pueden estar pasando estas cosas y los dirigentes cada vez son más gordos? ¿Tú quieres comparar la vida tuya, la vida de tu pariente, la vida del cubano de a pie con un dirigente gordo? Vamos allí.